¿Dónde estás? Pues ve por detrás del Bernabéu. Por favor, aquí no entras, ¿eh? Oye, perdona, que te vayas, ¿eh? Que te vayas, que te vayas, que te vayas. Te vas. No, no, si es que no nos vamos a ir. Os vais. Bueno, pues nada, muy bien. Llamamos a la policía. ¿A la policía si la llamas? Sí, sí. Me parece genial. Sí, sí, no, no, perdona, estoy aquí, no me empujes. Yo te estoy empujando. A ver, entendemos que esto es una situación desagradable para todos, pero comprende tú que no nos vamos a ir sin ningún tipo de respuesta. Por favor, idos fuera. Yo creo que es mucho mejor, Amaya, para que os vayáis fuera. ¿Por qué vas a ir a la calle si se vayas de tu casa? Sí, sí, pero vamos a ver, repito, tiene que hablar con los abogados, si es que más no podemos hacer. O en concreto puedes hacer muchísimo más. No, pero tampoco están a las dos y media, ni a la una, ni a las cuatro, no están a ninguna hora. Tienen que ir a juzgado, que fue lo que nos dijeron, no podemos deciros más. Hombre, al final la decisión es vuestra. No, es vuestra, no. Hombre, la condonación de la deuda de Amaya. Es de los abogados, si es que no tienen los abogados. Si a los abogados quiénes pagáis, pagáis vosotros. ¿Cómo vais a decir los teléfonos? Amaya llama reiteradamente y lo que dicen es, no está Pilar, no está nadie, no puede hablar con nadie. Llegamos aquí, nos dicen que no está Pilar, que está de vacaciones, aparece por la puerta milagrosamente, cinco minutos de vacaciones. Seguro que te coge el teléfono a alguien. A nosotros no, no, no. Si está en una emergencia, como es este caso, seguro que lo coge. Rosa, ¿a ti qué te parece que esta persona se queda en la calle el próximo 11 de septiembre? Pues me parece que no digo opinión y puedo decir nada. Pues bueno, pues si pasa eso, yo qué sé. Estamos hablando con Dolores Hernández y nos dice que, primero nos miente y nos dice que ella es una siempre trabajadora más. Bueno, vas a ver, vamos a ver. Una apoderada de una empresa no es una trabajadora más. Te digo, por favor, salid de la puerta. Si no queréis salir, estupendo. Te quedas aquí y no pases de aquí. Y llamo a la policía. ¡Este desahucio no vamos a parar! ¡Este desahucio no vamos a parar! ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡Voy a Taxi Molón! ¡Para el desahuciador! La dejamos de esa empresa. He encontrado un hombre chaval… Cris y yo nos hemos perdido igual. Igual, ya está. Sí, ya. Todos nos hemos perdido. En la puerta… Ya sabes, la idea… Y poner un caí, poner carteles o algo… No, con la foto se mueve mucho mejor. Bonita. Va a ser todo bien. No, con la foto. 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 Si os veis con puerta afuera, intentad hacer algo para tratar de entrar a la portada. ¿Hay policía? ¿Hay policía cerca? Sí, pero con la mirilla no se ha... Claro, es que estaba el policía al lado. Nada. Es que estaba el policía al lado. No podemos abrir bajo ningún concepto. Resistimos aquí... Mira, tira de la puerta ahora. No, no, espera, todavía no están aquí. Anda. Está de puta madre. Esa mesa hay que meterla aquí. El gaspupuye encima de esta mesa. Y nosotros aquí. Y nosotros tenemos que estar. Exactamente. Exactamente. Todos se tienen aquí. Ya no voy a salir. Bueno, intentad lo que podáis, porfa. Venga. Este desahucio lo vamos a parar. Hay más madres que en las cosas. Si no se quita, pero vamos a ver. No, no, no. Si yo no veo madres... Si no veo... No, no, no. Es Manu. Maña. Tiene muchísimo despedido policial. Bueno, se están preparados ya con los cascos en pila para recibir la orden y entrar. Incluso tiene la... Lo que es el mazo de acero. Ahorita la puerta. Porque si con pila que estéis alejados de la puerta, ¿vale? Vale, Manu, pues... Un minuto. Un minuto. ¿Vale? Vale, lo vamos a hablar. Lo que tú digas. No quiero hablar por nadie, pero yo por mi parte estoy dispuesto a... A resistir hasta el final. Que intenten entrar si pueden y... Y... Ya está. Para mi parte igual. Sí, igual. Y yo también. Ya está. Vale. Sí. Nos quedamos. ¡Resistencia! Decirles que estamos pegados en la puerta y que no nos pensamos quitar. Que nos van a hacer daño si tiran la puerta. Entonces, el mazo de la policía ha dicho que se tiene que cumplir la ley, que la comisión judicial no se caerá, no se tiene que hacerla cumplir y que procederán a entrar, a abrir, a estudiar y a detener. ¿Y las cosas? ¿Y las cosas de Amaya? Claro, Amaya tiene todas sus cosas dentro. Pues la comisión judicial que la condone la deuda y salimos. ¿Habéis escuchado? No. Que condonación de la deuda no, pero que le darían un plazo de un año más para poder pagarla. Entregando las llaves. Es que eso no es una solución. No, no es una solución, pero Amaya tiene que decidir. Sí, claro. Pero que no se lleven a nadie detenido ni nada. Si acepto, no ha entrado así. Ya, no aceptes algo que te van a... Yo os lo digo por referencia. Yo no puedo más. Ya no puedo más y yo no quiero que esté así. Por favor, que se vayan. De verdad, Tere, que se vayan. Que se vayan. Por favor, que se vayan. Vale, sí, sí. Yo lo pienso, sí. Amaya, Amaya, escúchame. No estás sola, estamos contigo. No estás sola, estamos contigo. Y se van a ir, se van a ir. Y que saléis todos pacíficamente. No hay nadie en la vivienda. Vale, pues a ver, ¿sois de la caja? Sí, salgan todos. No, pero no cierren la puerta. No, eso mismo le acabo de comentar al mando, al... La primera gente le ha comentado el tema de los muebles. Nos ha dicho que sacamos todos y hablemos con ustedes, pues... Para el tema de los muebles. Venga, estos señores que salgan. Estos señores, venga. Pues, venga. ¿Quién va a ayudar? Venga, por favor. Tienen que bajar para abajo, ¿vale? Chao. La desahuquen a una persona y encima la han pisoteado. La han pillado en una calle y la han pisoteado. ¡Qué vergüenza! Ya vamos al sabor. Sí, porque me han pisado contra el salto. Me han pillado por una calle, no había nadie. Me han tirado al suelo, me han pisado la cabeza, me han pisado las manos, me han pisado la cabeza, me han pisado la cabeza, me han pisado la cabeza. Y luego me han soltado, me han echado una pierna por aquí, me llevan a partir la cara, etc. Y ya después, pues, se consigue. Dice que no les dejan, que si no acabamos de venir vosotros, pues ahora la vas a venir. ¡No estás sola! ¡Estamos contigo! Una furgoneta que supuestamente iba a venir. Pues sí, visto que empieza a llover y está toda la casa afuera. ¡Estamos contigo! ¡No estás sola! ¡Estamos contigo! Se han pegado un chaval pequeño que podía ser vuestro hermano. Eso he dicho. He descrito los hechos. Si usted se siente ofendido. Hable con respeto. La policía le está hablando con respeto. El chilar a la policía en la calle no respeto, ¿vale? ¿Vale? Pueden continuar, señora. ¿Puede continuar? Bueno, continuar a la calle es libre. La calle es libre. La calle es libre. Eso sí me falta respeto, ¿vale? Me falta respeto. Vale, eso sí me falta respeto. Bueno, vale. Eso sí me falta respeto. Para ti la perra guarda, la perra. Bueno, vamos a ver. 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 Gracias. Gracias.